Fundamentalmente hay que dar continuidad a las que estamos haciendo, digamos, a las que venimos haciendo de este medio año para acá. Y después, bueno, tratar de generar nuevas obras. Mañana vamos a empezar con la pintura de los cenines. Eso es importante, darle pintura, darle prolijidad a todos los cenines municipales. Así que esa es una obra importante que empezaríamos mañana con mano de obra municipal. Y materiales con aportes de Nación, como es, del Ministerio de Asuntos Sociales. Así que, y después, bueno, lo que más tenemos que hacer hincapié en el tema de la limpieza, el bacheo y lo que exige la gente, digamos. Eso es fundamental. Ojalá podamos este año estar a la altura de las circunstancias. Bueno, esto se hizo público ya en estas últimas horas. Tiene que ver con las roturas, las primeras roturas del reasfalto de Avenida San Martín. ¿Cómo se va a abordar este tema? No, mirá, en realidad la obra no está recibida, no está terminada. No tiene el 100% de certificación, así que ya se habló con la empresa y la empresa se tenía que hacer cargo. Los problemas que puede existir, digamos, ¿no? Como cualquier obra, digamos, tiene una recepción. La obra no está recepcionada. Cuando se haga la recepción provisoria, después de ahí tiene también un periodo de varios meses de garantía. Así que los arreglos se harán. Eso que sucedió es un problema de, creería yo que es el fresado, que no se hizo el corte bien con la parte de hormigón. Y ahí es donde quedó muy poca capa de asfalto, digamos. O sea, veníamos trabajando con 5 o 6 centímetros y ahí quedaron 2 o 3 centímetros. Con lo cual hace que se levante la piedra y, bueno, la lluvia ayudó también bastante. En este sentido, si la obra todavía no está entregada por esta empresa, recepcionada por el municipio, ¿cuáles son los plazos que se tenían para esta obra? No, bueno, mirá, en definitiva los plazos ya se, lógicamente, se vencieron cuando se hizo el fresado en mayo. Ahí se hace todo un, digamos, un parate de obra y se reinicia. La reiniciamos a fin de agosto y se terminó en noviembre bien en plazo. Lo que pasa es que, bueno, nosotros de alguna manera tenemos que dejar encubierto de que siempre quedan detalles, siempre quedan algunos problemas y, bueno, hemos tratado de no certificar con el inspector de obra, que es el arquitecto Pablo Jolet, de no certificar 100% la obra precisamente para estos detalles. ¿Se dará un nuevo plazo justamente para esta finalización? Sí, sí, digamos, o sea, para nosotros es mucho mejor, digamos, no haber recibido la obra y a la vez que cuando se terminan los detalles, recién se le dé recepción provisoria y de ahí, a partir de ahí, cuente el periodo de garantía, para nosotros es mucho mejor. Arquitecto, bueno, ¿se van a realizar algún tipo de trabajo sobre la costanera? ¿Se había hablado ya de la llegada del nuevo monumento al tango a nuestra ciudad? Sí, el monumento ya está acá, ya se hizo la base de soporte y ahora hay que hacer soportes interiores porque es un monumento alto, grande, así que una vez que hagamos los soportes interiores ya se podría empezar a colocar el monumento al tango.